Hola, soy Nadine, una mujer segura y con curvas que abraza el lado fabuloso de los 50. Acompáñame en este emocionante video de moda donde exhibo mi colección reciente de bikinis a la última moda. Desde estampados vibrantes hasta estilos clásicos, compartiré clips e imágenes de los impresionantes trajes de baño que he usado últimamente. Preparate para un encantador recorrido por el mundo de la moda curvilínea, mientras lucho estos bikinis que celebran la positividad corporal y el estilo. Mantente atento a este exclusivo desfile de moda de bikinis, diseñado para mujeres y chicas fabulosas de todas las edades. Hola, soy Nadine, una mujer segura y curva que abraza el lado fabuloso de los 50. Join me in this exciting fashion haul video where I showcase my recent collection of trendy bikinis. From vibrant prints to classic styles, I'll be sharing clips and pictures of the stunning swimwear I've worn lately. Get ready for a delightful journey through the world of curvy fashion as I flaunt these bikinis that celebrate body positivity and style. Stay tuned for this exclusive bikini fashion haul tailored for the fabulous women and girls at any age.